Soy el técnico de la Selección Colombia de Fútbol Playa y también soy el presidente, el entrenador de Antioquia Beach Soccer. Desde que lo fundamos, soy uno de los fundadores al mismo tiempo. Y yo creo que también buscamos mucho eso, impactar la vida de muchas personas, que la gente se enamorara de este deporte, del fútbol playa, apasionarlos como yo me apasioné desde un principio, que se convirtió en mi proyecto de vida, en mi estilo de vida y que ahora yo solo quiero trabajar en esto. Y que sé que hay muchas personas que también me acompañan, que están a mi lado y que ahora también ven el fútbol playa como sus proyectos y como su forma de vivir de aquí en adelante. Y ahí es donde uno, por ejemplo, se pone a mirar imágenes de ese 2014 que lo llenan a uno como de felicidad, porque también superamos muchos obstáculos de cómo se va a jugar fútbol playa en Medellín, si no hay playa, si no hay mar, que era lo que se decía antes. Pero había una cancha sin arcos, había una cancha que tenía arena, muy buena arena. Compramos dos balones, cinco personas que iniciamos. Iniciamos a ir a la unidad deportiva de Belén dos, tres veces a la semana, cuando teníamos tiempo, cuando el gestor nos prestaba el escenario, mientras conformábamos oficial o legalmente el club. Y esos momentos de que éramos cinco, tres, a veces dos, a veces iba con Kevin, que es mi amigo de hace más de 20 años. Son los momentos que yo creo que nos hicieron decir, o que ahora nos hacen decir que valió la pena todo lo que hicimos antes.